¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe, cuéntanos. Guadalupe, ¿cómo es la vida allá en Estados Unidos? ¿Cómo no sabes? No puedo. ¿Pero cómo te imaginas? Me imagino que está bonito. Está bonito, pero bonito ¿cómo? ¿Por qué? Porque es una ciudadana. Ajá. ¿Y qué crees que tenga? Este, tres. Ajá. ¿Crees que es diferente a Guadalupe? ¿Y qué se ve? En la ciudad. ¿Qué hay allá, que no hay aquí? Allá hay carros, tráilers y aquí no. ¿Aquí no hay carros? Sí, pero los tráilers casi no. Ajá. Y allá sí hay tráilers. ¿Cuántos son los tráilers? ¿Y qué otros vehículos hay allá y aquí no? Allá hay marines, tráilers. Escuelas. ¿Cómo son las escuelas? Escuelas. En la que estás... ¿Qué más? ¿Qué más? Las tiendas son diferentes. ¿Y los niños? ¿Cómo son los niños norteamericanos? Pueden ser grandes y buenos Grandes y buenos ¿Y nosotros cómo somos? ¿Nosotros cómo somos? Son los dos buenos Chiquitos ¿Y a ver, qué más imaginas que hay en Estados Unidos? ¿Futbolistas? ¿Hay futbolistas? ¿Sí? Ay, interesante Ajá ¿Por qué crees que hay futbolistas? Porque Allí hay un campo Muy grande Ajá Bueno, a ver Me sueltas tú ¿Y te llamas? Irene Valencia A ver, ¿cómo? Irene Valentina Ajá A ver, Irene, cuéntanos ¿Qué hay? ¿Cómo es la vida del otro lado? Bonita ¿Por qué es bonita? Sí Porque es bonita ¿Y aquí no es bonita la vida? ¿También? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué crees que coman allá? ¿Cómo viven allá? Sí Bueno Gracias.